Best ASMR ever Es que te veía leyendo tan ensimismadamente que en serio no quería interrumpirte. Pero, pues, ahora sí ya no puedo dilatar más este momento. En serio tengo que cerrar porque si no pueden multarme por exceder el horario, ¿eh? Sí, yo soy el dueño de este café. Claro que no lo sabías. La idea es que no se note. Es por eso que siempre me ves atendiendo a las mesas. Además, me ayuda a conocer mejor al negocio y, sinceramente, me gusta hacerlo. Pues, no sé, supongo porque me gusta atender bien a la gente y, de paso, contribuyo con la jarra de propinas. Sí, y tengo muy buena memoria. Recuerdo a todos los clientes, incluso a los no tan frecuentes. De los frecuentes incluso recuerdo qué es lo que normalmente piden cada vez que vienen. ¿En serio? Tú, por ejemplo, siempre pides un mocachino con espuma y un cupcake de arándanos. Te dije que tengo buena memoria. Pero tú no parecías creerme, así que me remití a las pruebas. Sí, de hecho el mocachino también es uno de mis favoritos. Tienes buenos gustos, ¿eh? Y, ¿cuál es tu nombre? Genial. Ahora puedo ponerle un nombre al rostro. Normalmente tiendo a poner apodos a los clientes más frecuentes para identificarlos. Pero ahora que tengo tu nombre, es mucho mejor. Sí. Pongo apodos que tengan que ver con algo característico de cada persona. Por ejemplo, ¿has visto un hombre totalmente calvo que siempre viene eso de las seis y media de la tarde con un traje de oficina ceñido y un maletín en la mano? A él lo llamo Nosferatu. Y la señora que siempre viene vestida de manera extravagante, con el cabello suelto y con un estilo despeinado. Pues, a ella la llamo Beetlejuice. Ay, ya sé. Suena un poco cruel. Pero ese apodo me vino a la mente únicamente por su peinado. Piénsalo. Se parece un poco a la de Beetlejuice. ¿Ves? Sí se parece. ¿Que si tengo un apodo para ti? Claro. Te dije que tenía uno para todos los clientes frecuentes. ¿Tu apodo? Pues, a ti terminé llamándote... Terminé llamándote... La bella leyente. Por supuesto que leyente es una palabra. Yo sé que tal vez nunca la has escuchado. Pero eso es solo porque su uso no es tan común. No porque no exista. Claro que sí. Es una palabra morfológicamente posible. Sí que existe. Créeme. Sé mucho sobre vocabulario. He leído muchos libros en mi vida. Estoy seguro que incluso mucho más que tú. A todo esto... ¿Qué estás leyendo ahora? A ver... El lápiz del vampiro. ¿Te gustan los vampiros? ¿No? ¿Simple curiosidad? Sí. Sí he leído ese libro. No. No me parece malo. Pero... Sinceramente... Siento que tiene una visión de los vampiros que... Si bien es interesante... No necesariamente es aplicable a cómo sería un vampiro realmente adaptado a la sociedad de hoy en día. ¿Qué es lo que se llama? Pues... Porque ponen al vampiro como un monstruo sediento de sangre. Que no tiene ningún tipo de empatía con los seres humanos. Cuando en realidad yo creo que los vampiros... Después de tantos años relacionándose con los seres humanos... Y conviviendo con ellos... Definitivamente deben haber encontrado alguna forma de convivir en mayor armonía. ¿No crees? Los vampiros también son seres inteligentes. Y por lo tanto... Son capaces de sentir empatía. Emociones. Amor. No. Todo eso son simples suposiciones mías. Obviamente. ¿Cómo habría de saber yo cómo es realmente un vampiro? Digo. Probablemente ni siquiera existen en la vida real. ¿No? ¿Tú piensas que en realidad sí existen? Pues es válido. Hay miles de cosas de las cuales somos ignorantes. Nunca se sabe cuando alguna de ellas puede ser verdad. ¿Y cómo crees que se ve un vampiro entonces? Si me dices que brillan como en Crepúsculo, te juro que me desmayo aquí mismo. Ok, perdón. Entonces, ¿cómo identificas a un vampiro? Ok. Ok, ok, entiendo. ¿No? Simplemente me da gracia como lo imaginas. ¿Yo? Pues... Yo creo que los vampiros están más cerca de lo que todo el mundo cree. No creo que luzcan especialmente distintos de las personas regulares. Ni que haya una forma particular de identificarlos. Todo ese cuento del ajo y los murciélagos. Pura mentira. Y no creo que sean seres despiadados que solo busquen chupar sangre a toda costa. Hoy en día, definitivamente deben haber formas de conseguir sangre humana sin absoluta necesidad de hacerle daño a nadie. ¿No crees? Lo que sí... Estoy seguro de que son muy apuestos. Y encantadores. Tienen un talento natural. Y la experiencia les ha enseñado cómo hablar. Moverse. Y tocar de tal manera que nadie pueda resistirse a ellos una vez que se le han acercado. Y creo que tienen un sentido del olfato altamente desarrollado. Como un mecanismo natural para identificar qué presas son más tiernas para devorar. Tú hueles delicioso. Creo que ya deberías irte. Tenía que haber cerrado hace mucho. Y por conversar se ha hecho súper tarde. Pero... Te espero mañana como siempre. Genial. Y... Si quieres... A la hora que cierre puedes quedarte... Y hablamos un poco más. Espera, no te vayas aún. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así podrás enterarte de todo el contenido que tenemos preparado para ti. ¡Gracias! 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 Gracias.